En el día de hoy voy a visitar Casa Mila en Barcelona. Conocida como La Pedrera por su aspecto exterior, parecido a una cantera a cielo abierto, sinuosa y con formas extraídas de la naturaleza. Consta de dos bloques de viviendas, intercomunicados por patios interiores y con fachada común. Cautila proyectó en su plenitud profesional a los 54 años, fue su última obra civil y supuso una ruptura con los esquemas de su tiempo. El edificio fue declarado Bien Cultural del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984 por su valor universal excepcional. Este edificio fue encargado por el industrial Pere Mila y su esposa. Lo encargaron para destinarlo a residencia familiar y a pisos de alquiler. El recorrido comienza en la azotea, que es de perfil sinuoso. Es una cubierta insólita y cargada de fuerza artística, que no tiene nada que ver con la arquitectura de su tiempo. Y aquí tenemos el desván de la pedrera, donde antiguamente estaban los lavaderos y los tendederos. Está formado por 270 arcos catenarios de ladrillo plano, que lo conforman como si fuese el interior de la ballena bíblica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!